Hola, 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 muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo funciona y qué se puede hacer en nuestro coche con Apple CarPlay. Antes de comenzar, comentar que evidentemente el sistema Apple CarPlay no es compatible con todos los coches del mercado, por lo cual cada uno de vosotros tendréis que comprobar si vuestro coche es compatible o no con este sistema. Una vez verifiquemos que nuestro coche es compatible, podremos conectar nuestro teléfono iPhone de dos formas distintas, como digo, dependiendo del vehículo. Por un lado, podremos realizar la conexión mediante cable utilizando el mismo cable que utilicemos para cargar el iPhone, pero conectándolo al puerto USB del coche. En ese caso, una vez lo conectemos, el coche directamente nos lo reconocerá como CarPlay. Y en segundo lugar, que es como lo tengo yo ahora mismo conectado, lo podremos hacer mediante Bluetooth y tener conectado el teléfono mediante CarPlay de forma inalámbrica. En este caso, normalmente la conexión se suele realizar mediante el botón de manos libres que tenéis integrado normalmente en el volante del vehículo. Por norma general, manteniéndolo pulsado, activaréis la conexión CarPlay para poder conectar vuestro iPhone. Pero, como digo, esto es variable en todos los tipos de vehículos distintos, por lo que lo mejor es que comprobéis cómo se hace en el vuestro. Así que, una vez tenemos conectado lo que es el iPhone a nuestro coche, nos aparecerá directamente el sistema CarPlay, que es este que tenemos aquí. Como podéis ver, lo que tenemos aquí es una pantalla principal muy parecida a la de nuestro teléfono móvil, con diferentes pantallas y diferentes aplicaciones. En cuanto a la pantalla principal, pues bueno, aquí arriba, como veis, nos pone la hora y abajo, donde están estos cuatro puntitos, nos va a poner la cobertura que tenemos. En este caso, a mí no me sale nada porque estoy en el garaje y no tengo cobertura. Y aquí abajo, lo que vamos a tener son las últimas aplicaciones que hemos utilizado. Por último, en este botón que tenemos aquí abajo, podremos cambiar del menú principal con todas las aplicaciones que tenemos instaladas, al menú con el mapas y con diferentes accesos directos a diferentes sitios. En cuanto al menú principal, pues es evidente que no todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone nos van a aparecer en el sistema CarPlay, pero sí que es verdad que nos van a aparecer las necesarias o las que sean compatibles con la conducción. En este caso, como podéis ver, yo en cuanto al menú principal, pues como veis, tengo el teléfono para poder realizar llamadas, ¿vale? Podría desde aquí acceder a mis contactos, al teclado para poder realizar una llamada telefónica a un número determinado, o pues podría consultar las recientes o los favoritos. En segundo lugar, encontramos la aplicación Mapas. Esta aplicación, como podéis ver, es la original de Apple para la navegación y como podéis observar, pues nos va a aparecer todo tal y como lo tengamos en el iPhone. Exactamente igual, con los favoritos, nuestra casa, todo, ¿vale? Nos va a aparecer todo tal cual lo tengamos en el teléfono. Continuamos con la tercera aplicación que tengo yo en este caso, que es WhatsApp. En este caso, dedicaré un vídeo exclusivo para que veáis qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con WhatsApp en CarPlay. En cuanto lo tenga, pues os lo dejaré por aquí arriba y así lo podéis ver con detenimiento, ya que, bueno, tiene bastantes funciones distintas a lo que es el WhatsApp normal y me gustaría explicarlas en un vídeo. Así que, por ahora, como veis, pues tenemos WhatsApp. Lo siguiente que tengo yo es Amazon Music. En este caso, yo tengo Amazon Music porque, pues, tengo el tema de Amazon. Voy a pausar que no suene. Vale, en este caso yo tengo el Amazon Music porque es el sistema que tengo yo de música normal que utilizo en el día a día, pero si vosotros tenéis, por ejemplo, Spotify, no hay ningún problema. Podéis poner también Spotify. Lo instaléis en vuestro iPhone y os saldrá sin ningún tipo de problema aquí. Al igual que si usáis Apple Music, pues exactamente lo mismo, os va a salir el Apple Music. Lo siguiente que vemos aquí es la radio FM. ¿Y por qué la tengo aquí instalada? Porque en este caso, el sistema que tengo yo instalado es una pantalla externa que instalé por otro lado, que no viene de serie con el coche. También os voy a dejar por aquí arriba un enlace a lo que es la pantalla que tengo instalada en el coche, a la review, para que veáis cómo funciona. Y en este caso lo que hace es anular lo que son los sonidos principales del vehículo, por lo cual la radio original del coche deja de funcionar para irse todo hacia la pantalla. Entonces lo que os ha sido instalarme una aplicación de radio normal y corriente, con la cual tengo todas las cadenas y puedo escuchar absolutamente cualquier radio que quiera. De igual forma, si vosotros utilizáis otra aplicación de radio diferente, pues no hay ningún problema porque también os aparecerá. Lo siguiente que tengo yo en este caso son los ajustes, pero lo vamos a dejar para el final del vídeo para verlos un poquito más en detalle. Continuamos con el calendario, que si lo abrimos pues nos aparecería si tenemos algún evento registrado en el iPhone. Luego yo he situado aquí Google Maps. En este caso pues yo utilizo más el Mapas de iPhone, pero también tengo instalado Google Maps, por lo que pueda pasar tener siempre dos sistemas de navegación. Como he dicho antes con la radio o con el Amazon Music, si utilizáis cualquier otro sistema de navegación diferente a Google Maps o a Mapas, pues también os aparecerá sin ningún problema en el CarPlay. Para acabar en la pantalla principal pues tengo el Skype, por si alguna vez me tiene que llamar alguien por Skype, no suele llamarme nadie, pero bueno, lo tengo instalado por si acaso. Y luego lo que tenemos es un icono que si lo pulsamos vamos a salir al sistema principal del coche, que en este caso pues es este de la pantalla que tenemos aquí. Pasando a esta pantalla principal, si nos vamos a la derecha, pues tenemos las otras aplicaciones que en este caso pues entre comillas nos sobran, que en este caso pues yo tengo los mensajes y él ahora suena. Para terminar, si nos vamos a lo que es a la pantalla de la izquierda, nos vamos a ir a esta que teníamos aquí, nos vamos a ir a la pantalla del mapa con la música y con las ubicaciones. Bien, pues una vez vistas lo que son las funciones principales del CarPlay, nos vamos a ir a Ajustes para ver qué configuraciones podremos tocar. Comenzamos con la opción Modo de conducción. Si entramos aquí, lo que nos pone es que vamos a poder silenciar avisos y notificaciones. Las llamadas entrantes no se silenciarán. Quiere decir que si nos entra un WhatsApp o una llamada de Skype o cualquier tipo de mensaje de texto, no nos va a avisar, nos va a mantener totalmente alejados de las notificaciones. En cambio, si nos llaman, sí que nos va a avisar. Esto simplemente por si queremos quitar las notificaciones. Si nos vamos a Aspecto, pues como veis yo lo tengo siempre en oscuro. También podemos poner que los mapas siempre sean oscuros, pero en este caso yo lo tengo pues en siempre oscuro, no lo tengo en automático, ¿vale? Si no, como veis, se pone blanco. A mí me gusta siempre más oscurito. Y los mapas, ¿vale? En este caso sí que los tengo para que de día se vean de día y de noche pues se vean oscuros. Vamos con el apartado Fondo de pantalla, donde tenemos unos fondos de pantalla predeterminados, los cuales podremos elegir para funcionar en el menú principal. Como podéis ver, si volvemos al menú principal, este es el fondo de pantalla que tengo puesto. Pero si nos vamos a Fondos de pantalla, pues como podéis ver, podemos ir cambiando entre distintos fondos de pantalla, ¿vale? Que nos peguen más, pues a lo mejor con el coche, con la estética del coche o que simplemente a nosotros nos gusten más, ¿vale? Una de las cosas que no se puede hacer, y sí que es verdad que me hubiera gustado un montón, es poner nuestro fondo personalizado, ¿vale? Quiere decir, no podemos poner un fondo de pantalla personalizado, ni hay ninguna forma de asociar un fondo de pantalla que nosotros tengamos en el iPhone con el CarPlay. O sea, es decir, aunque nosotros nos bajemos un fondo de pantalla, por ahora, al menos por ahora Apple todavía no lo ha hecho, no podemos asignarle ningún fondo de pantalla, pero estaría muy guapo poder ponerle cualquier fondo de pantalla que tengamos en el móvil y que podamos ponerlo, pues, de fondo de escritorio. Estaría muy, muy bien, pero por ahora, al menos por ahora, no se puede hacer. Continuamos con el apartado Siri y sugerencias, donde en la primera opción nos van a dejar activar o desactivar las sugerencias en panel, y abajo tenemos una opción bastante interesante que es la de enviar automáticamente. Yo en este caso la tengo desactivada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que hablarle a Siri y que me transcriba un mensaje de WhatsApp, es decir, yo lo hablo y él lo escribe para poder enviarlo, primero quiero que me lea el mensaje y yo darle la confirmación de que lo envíe. En caso de que yo pulse aquí, por ejemplo, y los mensajes se envíen automáticamente, ¿veis? Siri enviará los mensajes automáticamente. Yo le dicto el mensaje y él directamente lo envía, sin antes decírmelo por si lo ha escrito bien o mal o no es lo que quería decir. Entonces, en este caso, yo lo tengo desactivado. Y, por último, tenemos el apartado carátula del álbum, que es para que nos salga o no nos salgan las carátulas de los álbumes de las canciones que estamos escuchando. En este caso, pues yo lo tengo activado porque me parece que queda bastante bien. En general, con lo que es el Apple CarPlay, no podemos hacer mucho más de lo que os he enseñado, ¿vale? Podemos navegar, tenemos un navegador, podemos recibir WhatsApp, eso ya lo veréis en el vídeo que tengo preparado, podemos escuchar música mediante Amazon Music o cualquier otra aplicación de música, podemos escuchar la radio, es decir, podemos hacer básicamente lo que se puede hacer en un coche, ¿vale? Que es tener todo el sistema multimedia para poder escuchar música, navegar o hablar por teléfono. Por último, antes de terminar, uno de los apartados que sí podemos gestionar pero no podemos hacer directamente desde la pantalla es mover y organizar los iconos que tenemos aquí, ¿vale? Lo que son las aplicaciones. En este caso, yo al principio intentaba mantener pulsado y que se movieran, pero no, ¿vale? No funciona. Para eso tenemos que hacerlo desde el iPhone, ¿vale? Tendremos que ir a ajustes, tendremos que ir a general, nos vamos hasta CarPlay. Dentro de CarPlay, como podéis ver, aquí tenemos pues el coche, le damos que está conectado por CarPlay, como estáis viendo, y en personalizar, aquí podemos mover las aplicaciones. Como podéis ver, yo las tengo puestas así, voy a enfocar ahora aquí, ¿vale? Yo las tengo así, si quiero moverlas, pues voy a mover así y como veis, se mueven, ¿vale? Yo tengo el teléfono primero, pero puedo ir cambiándolas como yo quiera. Bueno, ¿vale? Entonces, para hacer esto, tenéis que hacerlo desde la aplicación, desde los ajustes del iPhone. Otra cosa muy, muy importante a destacar, si estáis utilizando CarPlay, al menos de forma inalámbrica, es que no vais a poder utilizar la red Wi-Fi del iPhone. Es decir, desde que vosotros os conectéis a Apple CarPlay, la red Wi-Fi queda totalmente desactivada, ¿vale? No podéis utilizarla de ninguna forma. Así como tenéis que tener siempre el Bluetooth activado, para que se haga correctamente la conexión. Pues bien, chicos, hasta aquí llega el vídeo. Como siempre, espero haberos ayudado y que os haya sido útil. Si ha sido así, no olvidéis, como siempre, dejarme un buen like, que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo, por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!